muy buena maricarmen es quiere quiere tú no 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 es que mirad no lo veis pero lo tiene esto no se aprecia lo tiene destrozado o dar por favor tengo que negociar con él vale que se agarra se agarra ya está tranquilo ya está me la va a liar pero él tiene que tener su rato de protagonista protagonismo ella no sé ni lo que digo es que no os podéis imaginar en la calor que he pasado hace 10 minutos es horrible hace calor y encima tuvo una máquina 200 grados a la puerta pellizco aquí estamos que os traigo hoy pues la verdad me encanta salir a dar una vuelta sin expectativas no vamos que hace fresquito vamos a dar una vuelta las cositas vamos a dar una vuelta y tal es que estoy pensando que el gato se pone ahí pero jamás y además el gato tiene una cosa se pone aquí y mejor me empieza a barrer y se pone encima como un montoncito y se pone encima pero es que no lo quita se deja caer el peso y un gato cuando deja caer el peso muerto un ríete tú es que es un por culero o dos ha vuelto un por culero pero bueno ahí lo dejamos digo yo que voy a ser una mano ya va ya va se va te vas a no va a cambiar de lado no quieto se va no manteniendo un equilibrio bueno que fuimos de una vuelta y vamos a este lado ya se va a este lado va o no sé qué y si compramos cositas compramos cositas y cositas compramos pues bueno locos y locas de los funcos con este calor empezamos maricarmen bueno fue lo que dije íbamos dando la vuelta oye que no sé qué no sé cuánto vamos a entrar vamos a entrar bueno porque no vamos a andar y jose lo vio y ya cuando lo vio dijo esto es para mí esto es para mí porque los quiero in my life compró dos y bueno el segundo fue porque yo se lo dije pero compró dos uno de ellos fue bueno increíblemente los funcos de indiana jones que es que son una pasada hay yo ha salido esta colección están todos muy chulo no hay ninguno que digas oye no es que están todos chulísimo incluso este que sale hoy pero si lo pilla como se llama arnold tot o como se pronuncie que sale cuando se quema con el pomo de él no es con la moneda con el colgante creo es quiero recordar que que se quema es que están todos chulísimo hasta ahí está que sale con él con el mono está total yo lo he visto y están muy chulos no creo que tengan mensajitos no creo que tenga lo voy a abrir por la parte de abajo ahora enseño el otro la lista que me da pues que es que son babel gel no se va a haber gel supuestamente solo de marvel etc pero sí que me ha dado un coste y rabia nada pues oye no sabía yo es que no se va a ver de quién disney no pero disney no son babel gel o de disney es de disney de alayones por lo mismo lo compraría disney lo compra todo lo compra todo disney así están ahora que no tienen un duro y están los pobres es que mira lo que mola sí señor es la base recordad que yo de este tengo el grande con la figurita dorada en la mano creo que es de la primera la primera creo que es la primera si es la primera no me digáis los nombres estos son de en busca de no en busca de la perdida no lo del cáliz de la vida que por cierto es una peli que a mí me gusta porque yo he estado en zonas donde aquí en almería se rodaron muchísimas muchísimas escenas de esa película es que no sé es lo del cáliz es que no sé cómo se llama pero la del cáliz que se han rodado yo por ejemplo la escena del que va con el padre en el avión y entra en un túnel en ese túnel estado yo que realmente no es que es un túnel de una carretera aquí en almería en la zona de roda alquilar por si venís alguna vez estaban las minas había minas entonces hay un túnel que es una bóveda si es cierta que es larga donde ahí ahora si vas ahora encontrarás muestras las muestras los sacos de muestras todavía siguen estando ahí y por cierto en esa cueva y en la de al lado que son varias cuevas hay que tener cuidado nunca ir solos se rodó la de éxodus en esa zona o sea es que en el mismo sitio que tengo una foto en la piedra donde estaba sentado era moisés sí es que ya me lío es que estoy muy cansada que se sienta y se pone a hablar con el niño que la del actor es el actor de batman y otras pelis que ha hecho un actor muy bueno sabéis que yo muchas veces me explico como un libro abierto yo sé que vosotros me entendéis sabes que peli y que no digo el actor cristian bale cristian bale creo que sí y que supuestamente cuando se gira la cabra mel nilo que mentira yo estoy en esa piedra y justo detrás está el túnel y justo al otro lado está el túnel también donde escribe y yo he visto la tabla de donde escribe los diez mandamientos supuestamente y eso ahí se han rodado montones de películas todas esas zonas se han rodado montones de películas luego está en la otra zona de pechina etc juego de trono que también estado y todavía sigue estando lo que es el poblado que hicieron de cartón piedra porque sólo la fachada sigue estando ahí y la verdad que mola un montón y quiere que le diga mola mola muchísimo y bueno que me enrollo una persiana aquí está es babel gel me gusta la base yo a ver yo de este me me gusta así que van a sacar uno con sonido entonces aquí lo tenéis a ver se parece bien tiene la pistola tiene el látigo tiene la cara a la cartuchita está no podría desapreciar la base pero es que es babel yo lo digo por si una vez que venía venís a alguien a almería pero nunca me digáis oye quedo contigo sí sí yo que yo quedo con todo el mundo y si hay cerveza o café de por medio quedo más pero nunca me digáis y vamos a ver en verano es que la muerte pellizco con todas las muchas zonas de de españa que la muerte pellizco el segundo que se fue que si lo quiero él pero yo también lo quería y como no es indiscutiblemente el papa y es que es el el es que me intenté tanto acuerda pero el nombre del actor y olvídate me encanta es tanto es jerry jones no creo que tenga nada no tiene nada siempre me gusta mirar las que esquinitas y lo mismo viene la misma base vamos a abrirlo ahí en la base pone no me había dado cuenta pone indiana jones qué peli es esta en busca de larga perdida no que creo que esa es la primera hay cuál es ésta es la del cáliz pero no se busca el nuevo la de alta perdida no ahora es la del arca perdida porque porque yo lo valgo y mañana pasa más calor porque es que es una pasada si se da un pequeño aire mirar las gafas a ver intentar que que lo pille bien vamos a pilarlo hola soy el chico de las poesías no a ver quieto pues no lo quiere villar está la cámara a ver cierro más el ángulo y está tonta la cámara bueno pues más o menos sin twist lo veis pero porque es que está pillando algo más de fondo lo que sea no lo sé veis que tiene el maletín el paraguas y haya querido pillar un momento la chaqueta el gorro el gorro por atrás el gorro sí bueno que tiene que una pequeña muestra pero es que me da igual es que esta es la escena donde él viene el avión y está con el paraguas y empieza a azuzarlo es la playa del monsu y es que más almería tierra de cine por eso siempre siempre se ha dicho almería de rey cine y dando un gole y que ama es que una tienda nueva que han abierto aquí en almería que nos metimos por mes es que no me acuerdo que el nombre de city city fans city fans o fan city no sé por qué me acordé david de fungos sol que lo vi precio regular lo tengo tengo esa fan a ver de esa fan por ahí a lo míralo si lo tengo aquí es que aquí está tengo el antiguo pero quería este también porque esa fan ya no se van a rodar más pelis ya sé que no es un zonco muy boom que no ha sido como no tiene nada no es que me gusta mirarlo de dc ya no se van a hacer más pelis a mí me gustó ojo al dato yo he sido una peli que yo he visto y me ha gustado y ahora no sé por qué se me ha metido en la cabeza que quiero ver todas es que no sé así una locura si yo no sigo la peli no no soy fan de tu fada en furio no sé porque hay varias escenas que he visto y tú porque sale aquí y todo me han lanzado digo me ha quedado son 10 películas de coches pero oye yo que sé es que si es la primera la he visto creo que la segunda también pero ya no se vuelve mucho rollo mucha fantasía demasiado los coches y volando a ver son películas pero es que una película y un poquito de lógica hombre no me pidan lógica en star wars o en una peli de disney pero estamos un poquito no sé es que lo quería tener y nada david que lo he pillado precio regular fueron 16 euros también ya tiene los regulares 16 euros a ver la cámara que hay este si la quiero pillar no sé por qué a se la por los colores recordad que el glow es las botas el cinturón el rayito y los ojos de contenido si es los ojos es globo que brilla en la oscuridad este y ha ido carrefour más que dando huertas y dando huerta tiene la peana estas peanas que no me gustan nada nada porque aquí la calor aunque ya se haya cambiado la ventana son buenas son de la buena son de la buena quieras que no por mucha la calor entra mucho que sea una ventana tal entra calor y terminan cediendo estoy sudando como un pollo es que no lo veis es que me voy a meter una ducha de arriba abajo de abajo arriba y me voy a quedar sola bueno ahora mismo estoy solo en la casa no tengo sillas que hacer y me quedo sola bueno y otra cosa que se compró jose fue éste que decía que le faltaba a mí me falta en los bichos los bichos feo ese sí me lo quiero pillar y ese casi siempre hay hasta que vaya yo bueno me falta el nuevo que me queda sin él y éste decía josé no es que lo quiero tener mira alexa el más bros y el de gano pero el de gano hay rumores que van a sacar más amigos amigos entonces pues me espero si no me compraré de más bros pero es que si sacan alguno me encanta porque es que no sé si lo veis los amigos los estoy poniendo aquí vale y en celda en los celda da igual el amigo los amigos te dan cosas da igual que no sean los de celda te dan te dan cositas cositas yo los abro vale los abro porque los uso yo los abro porque los uso una tarde me puse a pasar todos 10 que jarte termina un poquillo jartilla bueno mi niño pues qué os ha parecido la verdad que salimos a la muerte sin intención de nada hoy con la fresca vamos a salir hoy y mira que guía bueno aquí al lado hay una tienda abierto nueva amiga vamos a meternos y tal y pues salimos con cositas que vamos a hacer la vida es así no la he inventado yo sé que salimos los con accionistas por sólo con la cabeza mi niños déjame en comentarios lo que más rabios de que eso parece que en nuestra zona si se ha rodado alguna película serie o algo así que digáis y que aparece que aquí está mi pueblo que es chiquitillo pero aparece bueno dejadme los comentarios la verdad que me encantaría leerlo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo